Por el propósito del partido de hoy, porque muchos se preguntan cuáles son las raíces peruanas de Oliver Sone, el nuevo integrante de la Selección Nacional, y usted sabía acaso que su tía fue una famosa modelo internacional. Vamos a conocer más sobre su historia en la siguiente nota. La llegada de Oliver Sone a la Selección Peruana ha desatado furor entre miles de hinchas, quienes rápidamente demostraron en redes sociales su alegría y expectativas. Sobre el defensor nacido en Dinamarca y lo que tendrá para ofrecer en la cancha. Sin embargo, su llegada a la blanquirroja continúa siendo desconocida para muchos, pues ¿cuál es en realidad el vínculo del futbolista de 22 años con el Perú? Fue su abuela Elsa Christensen, peruana de nacimiento quien a los 18 años partió rumbo a Europa, donde se casó con un danés y con quien tuvo dos hijas, Anita, su madre, y Elena Christensen. Sí, así como lo oye, Elena la icónica supermodel, ex ángel de Victoria's Secret y reina de belleza, también fotógrafa y vinculada sentimentalmente a diferentes famosos, entre estos el ganador al Oscar, Leonardo DiCaprio. Muy orgullosa, no dudó en celebrar la llegada de su sobrino a la bicolor, y mediante su cuenta de Instagram compartió algunas fotografías, acompañadas incluso con un emblemático, ¡Viva el Perú! Pero un vínculo aún más desconocido es aquel que lo relaciona con el actor estadounidense Norman Riddos, protagonista de la popular serie The Walking Dead, quien tuvo una relación amorosa con la prestigiosa modelo, y fruto de la cual nació Mingus Riddos, primo del lateral peruano danés. Pero Elena no fue la única en incursionar en el mundo del modelaje, pues Sonia ha aparecido en más de una ocasión, en revistas de moda y pasarelas usando reconocidas marcas, tal como Calvin Klein. Ahora como nueva adición al plantel dirigido por Juan Reynoso, el futbolista de 22 años espera tener minutos ante Chile y Argentina, por las eliminatorias al Mundial 20-26. Se deje la mañana con 57 minutos, ya solo unas horas del partido de la selección peruana, a la que ha sido convocado justamente este peruano danés, Oliver Sone, que cree usted, las cabecetas con su rostro, con su nombre, se han convertido en las más pedidas de Gamarra. A continuación vamos a mostrarle el furor y la moda Sone en nuestro país. Acá les presento los polos de Oliver Sone. Son tentación, el Ken de la selección y el Thor de los Andes. La fiebre por Oliver Sone llegó a Gamarra, y es que las expectativas de la hinchada no solo están puestas en un resultado favorable de la selección de Perú ante Chile, sino también en la presencia del jugador danés de ascendencia peruana en nuestro equipo. La parte creativa más la ha tenido mi esposo. Muchos memes han sido de mi esposo, algunos cuantos míos. Pero sí, está saliendo, está saliendo. Así que no pensábamos en realidad tener esta tendencia y bueno, ha salido rápido. Solo en el primer día en el mercado, Vicky vendió 70 polos con el rostro del recién convocado, cifra que espera multiplicar en las próximas horas. El público femenino es el más entusiasta. Sí, a las chicas les gusta mucho, dicen que es muy guapo, y bueno, también es un joven que es el futuro del Perú en la selección. Y aunque aún no conocemos el número que llevará el flamante seleccionado, en Gamarra ya se imprimen camisetas con su nombre. ¿Están adelantados con el 9? Ya se adelantó, ya se adelantó por el número. El 9 es de Pagolo todavía. Por mientras, por mientras. La pregunta es, ¿debutará este jueves Oliver Sone ante Chile? Pensar, Reynoso, tenés que ser ofensivo, atacar esa delantera. ¿Tiene que entrar o no tiene que entrar Sone mañana? Yo creo que el segundo tiempo debería entrar, porque recién se ha acoplado al grupo, así que el segundo tiempo puede ser fácil. Qué lindo, pero mañana la hacemos linda y mañana ganamos 1-0. Un negocio redondo que nuevamente pone de manifiesto el ingenio y creatividad de los emprendedores de Gamarra.